Buenas noches Buenas noches No, ahora de sacar conclusiones no Nos sirvió bastante para ir soltando Después del esfuerzo que hicieron los muchachos de la pre-temporada Fue muy importante, es nuestro primer partido del año El primer equipo es un equipo más trabajado, más ordenado El segundo equipo tiene más dificultades de orden, más dificultades de trabajo Están la mayoría de los jugadores que recién se incorporan a la institución Pero nos sirvió mucho, ¿no? Enfrentar a Liga, un equipo con mucha madurez, con mucha jerarquía Como es un campeón de América A nosotros fue muy importante Profe, ¿qué tal? Muy buenas noches Bueno, como que le sorprendió un poquito la actitud que tuvo José Francisco Ceballos hoy Cuando fue sustituido y le regaló el buzo Y toda la ovación del pueblo ecuatoriano Que le recuerda mucho y le lleva en el corazón, Profe Sí, sí, me sentí feliz Siempre Pancho ha sido un ídolo para todos nosotros En Ecuador y allá en muchas partes de Colombia Me sorprendió, me sorprendió mucho O sea, cuando Fernando renunció Y el presidente Chiriboga fue por mí Sentí yo que había división Y resulta que no había nada de división O sea, que fue un error No haber estado dentro de lo que pretendía Chiriboga Porque sentí cuando llegué aquí a Ecuador Y cuando estaba en la calle Y cuando estuve con la gente Como si hubiéramos clasificado ayer al mundial Sentí el cariño, el aprecio de la ecuatoriana El cual me siento muy emocionado, muy agradecido Y no hay ninguna división en cuanto a lo de bolillo Ahí es mucho cariño, mucho respeto Y lo mismo que siento yo por los ecuatorianos Y por eso hay gente como Pancho Que por eso son grandes e ídolos Por los detalles que tienen tan bonitos Profe, analizando un poquito ya el partido Digo, unos primeros 45 minutos Diferente a lo que fue ya el equipo titular ¿Qué se puede decir de ese independiente? ¿Qué aspiraciones tiene usted con él? Independiente en este momento Yo no lo voy a analizar Independiente de Santa Fe Sí, le dicen independiente también No lo voy a analizar Sería injusto, ¿no? Porque vienen endurecidos El primer equipo es un equipo que trabajé el semestre pasado El segundo es más nuevo Viene su primer partido del año Y tiene muchas dificultades de orden táctico Tiene muchas dificultades en ciertos jugadores De tipo de madurez Como ya lo tiene Liga con un título de Copa América Como lo tiene con su campeonato en el mundo Pero bueno, es un camino que comienza Me parece que va a ser muy técnico Santa Fe Que va a tener una buena técnica para jugar bien al fútbol Buenas noches Buenas noches ¿Cuál es su opinión Unión en esta año de partido de la fiesta De lo que podría dar en Copa Libertadores de América? ¿Este año? Sí Sí, sí Es ganador también Es un hombre que va a jerarquizar los técnicos en Ecuador Porque tiene un gran recorrido Hay que tener tranquilidad Porque no siempre se gana el título, ¿no? Hay que tener tranquilidad No irse muy arriba Pensar que es fácil lo que hizo Liga Eso es histórico Pero sí tiene jerarquía Y tiene capacidad del equipo Para ser digno O pelear Copa Pero No se vayan a decepcionar nunca Cuando un equipo de estos Por ahí no vuelva a repetir ¿No? Proceso, buenas noches ¿Cómo está la planificación de aquí Con su equipo De regreso a Colombia Hasta que empiece el torneo colombiano? Mañana viajamos a Medellín Vamos a tener un partido Un cuadrangular en Medellín Y después vamos a viajar a Lima Vamos a tener un partido con Universitario Después vamos a tener un partido Con un equipo colombiano Chico Que está en Copa Libertadores Y después Empieza el torneo el 8 de febrero